A toda máquina, un Woodstock estar contigo Y a mí me parece tan extraño, pensar que sigues haciéndome daño Para mí no es tan fácil, tan tan frijantada Como dice, muévame No sé en el momento con el que yo te desee ¿Por qué te has ido con el tiempo? No sé en el momento con el que yo te desee Y es que sigo preguntándome por qué Me da suerte que no soy el tiempo y no soy el sol ¿Por qué te has ido, mi amor? ¡Vámonos! 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 Música Y siento que extrañar que me ha llevado Tanta realidad está a mi lado Es que no tiene gran sentido lo que tú me das Y a mí me parece que lo gozan yo Nos irán haciendo más extraños Para mí será más fácil enfrentar mi realidad acá Mi amor, nuevamente Y es que sigo preguntándome por qué Me da suerte que no se en el momento Y es que yo te besé ¿Por qué te has ido, mi amor? Te desoyé Y es que sigo preguntándome por qué Me da suerte que no se en el momento Y es que yo te besé ¿Por qué te has ido, mi amor? ¡Vámonos, vámonos! Yo me doy, mi amor Yo me doy, mi amor Mi guachacero le llaman Luis Miguel de la Marga Con fuerte le llaman Luis Miguel de la Marga Bebe ñaño, bebe ñaño Luis Miguel de la Marga Vamos a dar los tragos Por las mujeres adelante Por las damas Las mujeres que trabajan Donde están las que se mantienen solas Las mujeres que griten Salud Bebe, ñaño, bebe, ñaño Ñaño, bebe Tómate un chile, el bello Salud Salud Yo no cuento las horas Cuando estoy contigo Me cantas porque Todo lobo es positivo R A motos dos carcitos y cicatrices Dime tanto tiempo Donde te metiste En lo que podía encontrar No sé si fue Dios o sal Que fue el destino Oh, oh Oh, oh oh Oh, oh oh Lo único que teUSE Vamos a ir a pincel No lo, la, 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 la la, 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 la la.. Contigo por toda la vida Recordar que te eres Cuidado de tu vida Por si yo haría Bien soy padre Mi amor, cállala conmigo Como dice Y si no es Cuidado Nato Mira, mira Son mi más, mi sol, mi trigo Simplemente gracias Por estar conmigo Aquí está mi corazón Siéntete segura Que para tus miedos Yo tengo la cura Eres lo que tengo a Dios Yo le quería Lo voy a derraudarte Solo en mi convica Y si mira para el cielo Y va a ir a estrella No me culpes Pues te las merecía Ahí está mi general Mi general Alguien de... ¡Veo! Prende los colegas que son de gas 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 Hay como un helado Donde se piden las mujeres con tus ojos A quien le encargo a alguien que quite mi tanto Y que al besarla como tú me vuelva loco de a poco Con quien te olvido, en donde busco un amor aparecido Con quien demonio borro lo que hemos vivido Si este deseo lleva tu nombre y tu apellido Con quien te olvido, con quien me quito, me casas, me besas Y tu ser en uno no se encuentra en todas partes No te aseguro que algún día pueda olvidarse Ay como se olvidó, si yo he venido a esta vida solo amane ¡A volvere! ¡A volvere! ¡A volvere! ¡A no vamos a ser yen! ¡A no vamos a ser yen! Yo no sé por qué No puedo olvidar lo que fue No sé resistirme A no volverte a ver Ya lo ves que te amé Con cada rincón de mi ser Sentí lo mejor de mi vida Mis sueños y mi amor Y yo no sé olvidar Me has quedado clavar en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tú estás de mi pie Y eres tú mi obsesión y tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por volverte a ver Échame tequila a la viscara La viscara ¡Oh, no! Así es duro El mejor de la nueva Tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes Sánchez 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 Llevarte por dentro Será La forma de hallarle Más a mi soledad Ya lo ves Que quizás Amar sin pedir Fue mi error Pero es imposible aceptar Que entienda mi corazón O no Y yo no sé olvidar ¿Cómo lo hiciste tú? Me has quedado clavar en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tú estás de mi pie Y eres tú mi obsesión y tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por volverte a ver Yo daría hasta la vida Yo daría hasta la vida DJ Tonics Levanten los tragos Y brindemos por los abradores Y los envidiosos ¡Jupiro! ¿Cómo dice? Siempre van a hablar ¡No te! Pero no importa Los que iré siempre van a hablar Hagan bien el mal como quieras ¡Ah! 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 Yo no sé siempre Yo he sido así ¡Salud Pedro! Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar ¡Ah! 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 Mi manera de mí Tú no crees que yo sé Yo lo debí Que me envidia aquí Que de lo malo pa' mí Que de lo malo pa' mí Que sigan lo que quieran ¡Temí! ¡Galú por los envidiosos! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 Ya vamos a mí Me gustan la calle Flotón to'el dinero Masí no do' no' paraneja Pero ça me va concesita bien Pa' eso continua tu tiempo ¿De dónde lo saqué? Que yo lo bat traqué carajo ¡Discontre! Ya lo datiste ¡To' mi auto Siempre disfrutando ¡Oh! ¡Destá vida corta que se está acabando! Los buenos momentos Son los recuerdos Con los que te va bien La belleza Porque de lo material cuando temporada nada te va a llevar, siempre van a hablar, pero no importa, del Luis Miguel van a hablar, que digan lo que quieran de mí, tú no crees que yo sé, yo lo debí, no me importa a mí, tienen lo malo pa' mí, que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí, tú no crees que yo sé, yo lo debí, que me invite aquí, tienen los malos pa' mí, que digan lo que quieran de mí, tú no crees que yo sé, yo lo debí oye Sánchez, Sánchez, Búrcelá, ahí está mi otro mani, el cárcel, Sánchez, Búrcelá, ahí está mi otro mani, el cárcel, ahí está mi otro mani, Sánchez, Búrcelá, ahí está mi otro mani, el cárcel, ahí está mi otro mani, Búrcelá, ahí está mi otro mani, el cárcel, ahí está mi otro mani, Búrcelá, ahí está mi otro mani, el cárcel, ahí está mi otro mani, Que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran de mí. Que lo crees que yo sé. Yo lo he de mí. Que me envíe aquí. Que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Ponle la pauta. Está con nosotros. Cupilo. Carlos Santana. Está con nosotros. Ustedes saben que lo mío es música. Que yo no sé de pelota. Ni nada de baquebol. Ni nada de sabay. Así que me excusa. Si no conozco cualquier pelotero que esté por ahí. Ponle la pauta. Que yo soy un tipo de loma. Y para allá no hay señal. ¡Vámonos! D.J. Tonics. D.J. Tonics. D.J. Tonics. Pero. D a mi lugar a la pauta. En ese pelotero Vino tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabes mentir No tienes caso continuar así Si no me amas es mejor partir ¿Cómo dice? Desde hace tiempo ya nada sigo a ganar Tú eres la misma y me tratas mal Si ante mi Dios te podría curar Tú en donde quise, quise, quiero Adiós amor, yo fui de ti Y esta vez para siempre Me doy sin falta atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Me dijiste una vez y solo pude creer Como me duele perderte Pero así nadie olvidarte Porque me fallaste Llevaré el mensaje nato ¡Vámonos! ¡Vámonos! Desde hace tiempo ya nada sigo a ganar ¡Vámonos! 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 Y la verdad sigo a ganar Mi amor de tu vida ¡Gracias! 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 Y esta noche tengo ganas de bailar Y te voy a llevarle a mí no me aceleré nada Es amigo cuando me voy a presentar Para ponerte una marranta ¡Dígalo! Y hasta el día de tu nardo Me cumple la novia mía ¡Tambaneciendo! ¡Dígame que te amaneciendo! Me perdones los pedidos Y cuando es tarde a la vida ¡Digame que te amaneciendo! ¡Dígame que te amaneciendo! Y cuando es tarde a la vida ¡Dígame que te amaneciendo! En todos los lunes mientras año ¡Digame que te amaneciendo! ¡Dígame que te amaneciendo! Siento por aquí mi tierra ¡Que me van a la banjo! No te sientas así No te quise ofrecerte Pues no fue mi intención ¡Gracias! No lo hable por mi corazón ¡Gracias! Eso no es nada Es muy claro que tú no la sientes por mí Yo lo entiendo hasta bien Pero quiero decirte antes de partir No me enamoras De que, de a donde vayas Vas a encontrarte Algún livinidoso que no ven pa' la parropa Y digas a donde vayas Y a Dios temprano Y tocará que en tu mano y un beso le peguen Dirás, con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que sentirá por así Quieras que no querría más de ti Por lo que saldrá solo la diva Entonces solo pensarás Y sientes mi amor por ti De acierta su cuerpo y serás feliz Pero si no escuchándome Estarás en vivo Por lo que saldrá en vivo Por lo que saldrá en vivo Es muy joven, es muy joven, es muy joven Y no se que quero' Sin ti no quiero la vida Bebé robo Sin ti mi vida es un dolor No se puede dejar Y soy feliz si me quedo con tu amor No se lamenta Porque sigo enamorando los días de la misma vaina Ay no sé qué hacer Y bueno amor de tu querer Ay no sé qué hacer Ay no sé qué hacer Y bueno amor de tu querer Ay no sé qué hacer Ahora ese artista que está ahí da mi cara Muy duro El mejor de la nueva Ay maldita, maldita ceja Por siempre más deciré tu amor Deseo no que te muera Yo deseo con compasión Que te engañe de repente creer Y que padece lentamente Un poco a poco a poco y con dolor Rubia Me abandonas por dinero Por la plata Me abandonas sin pensar En el resto de tu vida No tendrá regular Felicidad 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 No puede haber ¿Dónde la encontré? Otra mujer Igual que tú No podía ver Otra mujer Otra mujer You want your truth No es muy igual que tú No tienes otra situación Tengo otra donosa no ve Y yo correi Hay goos de San Miguel Atacuenta con mi diferencia Cuando esa brilla me ha Con la misma fantasía la capacidad de un poder en el ritmo Me decía que no, 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 porrero Y de muy malo un poco, eh, ay, no, no, no Llea a tu bebé, dale a tu bebé No puede haber, si no existe, me la inventaré Parece claro Ahora estoy apoderado de ti Y es la cosa Mata Oye Nato Oye esta baila La canción que viene ahora El que no bailó esta canción Cuando estaba chiquito No nació aquí en República Dominicana Oye esta baila Listo Uno Dos Uno Dos Tres Dos El que sea del Cibao El que sea del Cibao Donde esta la gente Que tiene familia en el Cibao Los cibaeños que tienen familia allá Donde esta el Liceo Los escogidistas Los escogidistas Los aguiduchos Yo de pelota no sé mucho Como en la baile Los escogidistas Después me niego a creer que se fue Y tú que viajero Y tú que viajas de algún día a la vez Cuéntame loco Cuéntame loco Cuéntame loco Cuéntame loco Dime si lleve su pelo el olor En lo que quiste que fuera el amor Si aún soy el dueño de su gran dueño Me niego a creer que se fue Y tú que viajas de algún día a la vez Y cuéntame loco Y cuéntame loco Y cuéntame loco Dile que estoy dispuesto a dar Todo por ella Y hasta mi vida Ahí Bebe gato, bebe Bebe robo, gato Bupilo Bebe robo, 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 bupilo Estándalo transmite Condiúver y presenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí si hay amor esta noche Esto es increíble Cántela conmigo Y si también usted anda con su prima Porque cada persona tiene una persona favorita en el mundo, ¿verdad? No tiene que ser su pareja Puede ser su madre, puede ser su padre Su prima, el hermano Oye No tiene ni idea de lo que me provoca a mí Llegaste a mi vida sin avisarme Y de mi alma entera te adueñaste Se la sabe Y eres tú mi alegría Lo que tanto a Dios me diría Y eres mi mayor tesoro Mi felicidad, mi todo Mi combinación perfecta Te amo y quiero que lo sepas Soy tan feliz entre dos manos Que no me vengo en otros brazos ¡Número, número, número! ¡Número, número, número! Y el cielo está frío Y tú eres mi amigo Llegaste a mi vida sin avisarme Y de mi alma entera te adueñaste Quieres tú mi alegría Mi persona Mi estrellita preferida Lo que tanto a Dios me diría Y eres mi mayor tesoro ¡Número, número, número, número! Mi felicidad, mi todo Mi combinación perfecta Te amo y quiero que lo sepas Soy tan feliz entre dos manos Que no me vengo en otros brazos ¡Vámonos! ¡Mira qué cosas, Ángel! ¡Mira qué cosas más bellas! ¡Mira qué cosas más bellas! ¡Mira qué cosas! ¡Mira qué cosas más bellas! DJ Tonics Tengo miedo De enterarme que ya tienes otro amor Tengo miedo que me veas como amigo Y al mirarme por mi no sientas lo mismo Ay tengo miedo Que te entregues como conmigo lo hacía Que te roben la mirada que la había Siento rabia si es que este es mi destino Mi amor No he dejado de amarte, yo lo llevo aquí por Bebe, ya, yo bebe No tiene sueligándome esa traición Trabando los celos Que se me parga el alma De pensar que besas lo que un día fue mío Que te abracen y te hablen al oído Si tu amor mi vida no tiene sentido Sería un golpe de estado A mi corazón que ya está destrozado Que por adentro si quieres enamorado Quisiera que tú estuvieras en mi lugar Que se me parga el alma Música Música DJ Tony Yo sé que tú trajiste un artista esta noche, ¿verdad? Un artista cantó contigo ahorita, ¿verdad? ¿Dónde está él? ¿Se fue? ¿Está por ahí? Entonces ella va a cantar esta canción que me dijo ahorita Yo quiero cantar esa canción El público es suyo Haga lo que usted quiera Raúl Vuelvo a soledad Con un aire diferente de tu amor Con uno seré un urgen de navegar Me siento tan cansada de llorar Y siento máquinas como estoy Ahí vuelvo a soledad Sin nadie Ay, que sol es todo hoy Me miro en el espejo y me regreso en mi cara Ay, y muere mi esperanza Ya no tiene salvación Y nadie Que despierte mi ilusión Que me hable con ternura del amor Y hay que sol es todo Te odio Y como dice Al avanzar Tu no querías colores Pues comete a coír Tengo tanto miedo que no escucho el corazón Mi alma está sedienta Ya perdió su luz Ay, y muere mi esperanza Ya no tiene salvación Y nadie Que despierte mi ilusión Que me hable con ternura del amor Y ay, que sol es todo Ay, muriendo Para abajo a ciri Ah, tu no querías colores Pues comete a coír DJ Tonics Nalagazaga Ay, 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 ay Que pasó al final Y regresas con tu ropa Donde estoy humilde Pasar Tú me dejaste Por no saberte tratar Porque a mi lado No te vas a superar ¿Para qué? ¿Para qué quieres? Pues que acaso tu egoísmo No soporta otra mujer Alguien que sí sabe amarme Y me soporta Aquí en la cama Ella me sabía Y saliste Alguien que te cotizara Y te limpiará Yo nunca te fui Ni fiel Solo que eso me quiere Y te fuiste de mi casa Por tu arrogancia Y yo que ya me olvidé Que te estuve Por haber Ya de ti no queda nada Aquí en la cama Aquí en mi alma Aquí en mi alma Que triste fue aquel día Que te fuiste Porque yo en verdad Te amaba Y fui buscando En alguien que te supera Que por fin pude encontrarla Y ella se amaba Mira que gozosa Si no me amaba Si no me amaba Si no me amaba Si no me amaba Ya se amaba Ya Yeah Tu Mira Is ici Lo es